Comienzan las rebajas en Incluye, ubicada en calle Anchano 22. Te sorprenderá. Esos días se está ultimando el montaje de la exposición que desde el 15 de julio al 1 de septiembre albergará el Centro Cultural La Victoria sobre la Primera Vuelta al Mundo. Lo original es que la muestra está realizada con figuras y elementos de Playmobil. El delegado de Cultura y Fiesas, Manuel Lobato, ha sido el encargado de su presentación y ha destacado la importancia de esta exposición que, aunque va dirigida a todos los públicos, incidirá especialmente en el infantil. La exposición organizada por Afanas Plena Inclusión con la colaboración de la Asociación Cultural Jesús de la Bondad, el Ayuntamiento y la Fundación Puerta de América. El evento, aunque es para adultos también, pero yo creo que tiene mucho que ver con el mundo infantil y sobre todo con el quinto centenario de la Primera Vuelta al Mundo que este año vamos a empezar a conmemorar en Sanlúcar de Barrameda, lugar de donde, como todos saben, a estas alturas salieron las naos capitaneadas por magallanes y aquí volvieron. Entonces, ha sido una idea, yo creo que genial, de que a través de los Playmobil, de pequeños muñecos, se represente lo que fue esta gesta, esta gesta magallánica, que afectó y que globalizó a toda la humanidad. Y en Sanlúcar, por primera vez, un montador y coleccionista, que es Chesco, que lo tenemos aquí entre nosotros, se ha prestado desinteresadamente a hacer un montaje de lo que fue la Primera Vuelta al Mundo relacionado con Sanlúcar. Y animar a la población de aquí de Sanlúcar de Barrameda y alrededor a que vengan a dicho evento. Para nosotros es un placer poder organizar actividades lúdicas encaminadas hacia los niños y también hacia adultos. En este caso vamos a utilizar lo que es la empresa de Playmobil, que tanto recuerdo a los más mayores y a los más pequeños nos traen. Y esperamos que sea del gusto y del aprecio de todos los saluqueños, así como de todos los turistas que lo acompañan. Esperemos que todas las personas de los alrededores, las personas que vengan de vacaciones, se sumen a esta iniciativa tan bonita que ha organizado a FANA con nuestra colaboración. Y decirles que es una cosa interesante, es una cosa lúdica para los niños, es una cosa histórica, una cosa que creemos que puede dar un impacto positivo a lo que estamos conmemorando. Una importante y diferente forma de explicar esta efeméride, que aunque ya se trabaja en los colegios para que los más pequeños conozcan la gesta de Magallanes y el Cano, también se explica de una forma lúdica y entretenida, para que tanto pequeños como mayores se diviertan aprendiendo más sobre la Vuelta al Mundo. Es importante porque yo creo que en Sanlúcar ya todos los niños, porque en los colegios desde hace más de un año se está trabajando con la divulgación de este evento, pero también hay mucha gente que viene de fuera y que habrá gente que lo sepa y gente que no lo sepa. Entonces es importante que durante un mes y medio todos los visitantes que quieran puedan ver y puedan participar en esta exposición. La Fundación Puertas América está trabajando en las explicaciones que se darán sobre cada plano que se presente en esta exposición. Esa exposición está conformada por cinco maquetas elaboradas por el montador y coleccionista de Playmobil Chesco y distribuidas en el Centro Cultural por Orden Cronológico de la Circunnavegación. En principio porque lo hemos enfocado para los niños que sean muy educativos, que puedan enseñar la historia desde un punto de vista diferente, la historia un poco complicada sobre todo para los niños, pero con esto creo que pueden entenderlo un poquito mejor. La exposición va a estar compuesta por cinco dioramas o maquetas que van cronológicamente, teniendo en cuenta que son unos muñecos de siete centímetros, hemos tenido que hacer una escala proporcional de lo que hacíamos. Hemos empezado primero con la salida desde Sevilla, de la Cinconao, luego el avituallamiento que hicieron en Sanluca y Barrameda durante todo ese tiempo que estuvieron ahí, con todo lujo de detalle de la ciudad, hemos estado bien asesorados, hemos puesto todas las partes representativas de la ciudad, yo creo que el sanluqueño que lo veo lo va a identificar rápidamente, y si no es así también hemos puesto una serie de carteles que explican con fotografías y detalles todo lo que se está viviendo en ese momento, los dioramas tienen alturas, desniveles, es un trabajo bastante amplio. Así, el primer diorama mostrará la partida de los barcos a Sevilla, el siguiente la estancia de la flota en Sanlúcar antes de partir, el tercero el paso por el Estrecho de Magallanes y el cuarto la muerte del capitán de la expedición. El quinto se ha reservado a algo tan sanluqueño como las carreras de caballos. El donativo será de 3 euros, aunque los menores de 5 años podrán entrar gratis acompañados por un adulto.